néstor flow reportando para los sobrosos que tú le pides al gobierno de navidad creo que para mí nada pero para el pueblo sí que se ponga la pila me entiende para que haga la seguridad entiende todo el modo tranquilo claro que sí claro me tiene armonía que mantenga el pueblo tranquilo que tiene sabina ver ahora navidad que está la pide buena pregunta hermano buena pregunta bueno el gobierno del señor luis abinader que la seguridad ante toda la ciudadanía y que siga trabajando como ha ido trabajando y que mantenga nuestra población organizada como lo ha ido haciendo va muy bien está trabajando bien hasta ahora va bien también no se actualice eso es lo que usted le pide navidad que siga como va bueno navidad que la pasemos bien tú me entiendes que todo el mundo respete el distanciamiento porque así es que estamos yo tengo mi negocio y la gente se lo digo aquí por favor pero que mantenga la distancia porque sabe cómo es tengamos que cuidarnos y bendiciones oliva bien a ver que está haciendo buen trabajo para adelante bueno yo estoy esperando mi bono que todavía no me ha llegado yo nada más de eso el bono tengo algo para ti y espero que fuera dinero que estamos bien y que la gente que se ocurre en la calle que se cuide que para de esto que le queda tiene que estar en su casa tranquilo en su casa está todo bien está todo bien está todo bien porque hay muchas gracias que usted le pide a Luis Abinader el presidente ahora en navidad que tenga mucha feliz navidad y que siga bien con su trabajo que va perfectamente que en cuatro años nos vemos otra vez el voto para el tiempo que trabaja con los pobres que además a lo eso que no quiere no nosotros andamos en medio y tenemos que comer por el pobre no tiene que comer que vaya a los barrios para que vea la necesidad que hay en los barrios muchas gracias o el toque de queda que lo ponga en enero pan porque no sabemos si no nos vamos a joder lo único que le pido no quiero perderte no quiero no resistiría otra vez no soy tan fuerte que siga haciendo la cosa como la está haciendo la haciendo bien hasta ahora está haciendo bien y que siga así que siga así tranquilo tranquilo y que siga siendo la cosa bien que la está haciendo bien en navidad yo le pido a don Luis que no intervenga en la justicia para que siga metiendo todos los ladrones del pl de preso madura simpson que por eso este país está así porque mientras en el robert rica abar se murieron 10 niños y aparece como 30 millonarios son fatales no fueron capaces de comprar el oxígeno a esos humildes niños que nacieron para conocer este hermoso mundo sí doctor picado ¿Ned Flanders? ¿Segura? no 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 voy voy para allá y que Dios se apiace de nosotros Linda es una emergencia donde están mis zapatos creo que en el despacho en el despacho que Dios se apiace de nosotros eso es lo que yo le pido a don Luis Abinader ahora en navidad yo le pido al presidente que trate de llegarle a lo más humilde a la gente de los barrios, a la gente pobre a los que en verdad no tienen la comida que llegue a la vez del presidente ese es nuestro presidente y es una persona Luis Abinader Corona es una persona muy buena y muy humilde y merece que nosotros, los francos maconizanos donde quiera que estemos lo logiemos o bien sea todos los dominicanos porque el presidente es de todos nosotros y para mí, yo le deseo al presidente que el señor me le dé salud que eso es lo que necesita para seguir gobernando este país ¿Eso es lo que usted le pide? que el señor le dé salud al presidente porque eso es lo que nosotros tenemos que pedirle los dominicanos ¿Eso es lo que usted le pide al presidente Luis Abinader ahora en navidad? yo le pido que me dé la regalía que no me la han dado ¿No me la han dado? no ¿No han llegado los telitos? no ¿Eso es lo que usted le pide a Luis Abinader? Luis Abinader porque yo voté por él y yo tenía yo tenía 51 votos en el social de Pontón y aquí mi familia me ha votado en 18 entendido no usted no aprende ¿verdad? Dígale usted ¿Eso es lo que usted le pide a Luis Abinader? Sí, sí, sí y la mujer buqueque que es como mi mano mío ¿La mujer buqueque? a la mujer buqueque yo le trato y esto es que la mujer de Peñagomi estoy en mi casa se lo voy a tratar para que te lo vea todo ¿Eso es lo que usted le pide a Luis Abinader ahora en navidad? Adiós que estoy que salga a la calle bebé y lo agarrén lo amarrén lo amarrén estoy que salga bebé a la calle controlado la gente bebé claro eso es lo que usted le pide hay que controlarlo muchas gracias ok no no